Pues llave Anda que no lleva agua Llave Total 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 Suck Suck Y Está bonito ahora este hielo Está arpeado pero bueno, pero está poniendo este golito Bueno, vamos a hablar del cañita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Bua! Ese me lo perdi yo Pero lo han partido, mirad ¡Joder! Si lo han cargado todo mira uno de los aviones trueno la cuestión es donde está ay qué frío qué increíble qué increíble y todo viene del de mí ¿Qué es esto? 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 ¿Qué es esto?